hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos tanto la ya sanz como patricia pita están sola punta de lanza del equipo star a team para la nueva versión 2024 el rally dakar y bueno este equipo dirigido por oscar fuentes alineará dos ejemplares del renovado astara c2 concept inscrito en la categoría de 1.2 ultimate y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el astara team regresa a la nueva versión 2024 el rally dakar con una nueva piloto y una evolución de su modelo astara concept repitiendo el compromiso con la sostenibilidad y con un mejorado combustible sintético con el que va a alcanzar la huella de serio emisiones de co2 y bueno hasta ahora llevará hasta la hasta el país árabe saudí solamente dos ejemplares de las taras c2 concept la evolución del ser uno concept estrenado en la en la reciente versión 2023 el rally dakar y bueno luego de las últimas regulaciones este coche están inscritos en la categoría de 1.2 ultimate para para dos ruedas motrices y que destaca por su peso que tiene tan sólo 1580 kilos y bueno en la alineación repite la ya sanz que va a realizar su tercera su tercera competencia del rally dakar en los coches y que volverá a estar acompañada del italiano mauricio gerini y bueno quien va a hacer las labores de copilotaje y bueno incorporándose a la disciplina estará también la uruguaya patricia pita que va a estar acompañada por el copiloto chileno o sea de este país paolo bobo bohioni y bueno será el segundo dakar para patricia que se estrenó en el año 2023 con un side by side bueno oscar fuentes deja de lado el volante pero se mantiene la estructura ejerciendo como director de este equipo y bueno la doble alineación de pilotos femeninas poseerá un nuevo combustible sintético apuesta gastará desde el año desde el año anterior 2022 y bueno la nueva fórmula va a permitir alcanzar la huella de carbono neutral mejorando del 70 del año 2022 y el 90 de 2023 y bueno estamos muy ilusionados con las mejoras de este año no sólo hemos avanzado muchísimo en la por en el apartado de la sostenibilidad sino que este año más seremos más competitivos que nunca eso aseguró todo un veterano del rally dakar como es oscar fuentes y bueno esto añadió la mismísima sans es un honor correr por segundo año con el astara team la evolución del vehículo supone un gran paso adelante es no es 100% neutro en emisiones más ligero y cuenta con mejores prestaciones además nos conocemos todos todos más y hemos acumulado experiencia con esfuerzo y persistencia conseguiremos lo que nos propongamos eso añadió la bueno eso añadió la como ya dije sans y bueno y esto y esto aseguró para finalizar patricia pita la nueva integrante de este conjunto y bueno participar por primera vez con un equipo a este nivel es un sueño inimaginable es una grandísima oportunidad tener a la ya como compañera y aprender de ella el dakar te enseña que lo límite no no que los límites no los imponemos nosotros mismos y que la pasión y la perseverancia puede te pueden llevar hasta donde quieras bueno la nueva versión 2024 el rally dakar comenzará el próximo día 5 de enero repitiendo por quinto año consecutivo como sucede oficial área de saudí y bueno los participantes que lo que logren ver la meta va a concluir el rally el próximo día 19 de enero y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao sí 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 Gracias.